Restaúrame Jesús Quita de mi vida aquello que impida servirte mejor Restaúrame Jesús Ven hazme de nuevo divino alfarero Quiero ser igual a ti Sé que solo tú Comprenderás mi dolor Sé que nadie más Sé que nadie más Siente lo que siento yo Sé que solo tú Mis lágrimas secarán Yo lo sé muy bien Tú me has enseñado a amar Restaúrame Jesús Quita de mi vida aquello que impida servirte mejor Restaúrame Jesús Ven hazme de nuevo Divino alfarero Quiero ser igual a ti Sé que solo tú Sé que solo tú Sé que solo tú Mis lágrimas secarán Comprenderás mi dolor Yo lo sé muy bien Yo lo sé muy bien Tú me has enseñado a amar Sé que solo tú Sé que solo tú Sé que solo tú Comprenderás mi dolor Sé que nadie más Comprenderás mi dolor Siente lo que siento yo Sé que solo tú Sé que solo tú Mis lágrimas secarán Yo lo sé muy bien Yo lo sé muy bien Tú me has enseñado a amar 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 Restaúrame Subtitulado por Jnkoil